Decenas de ciudades de Estados Unidos recordaron este martes al afroamericano George Floyd que murió asfixiado por un policía en Minneapolis justo hace un año con la promesa pendiente de una reforma policial que elimine la brutalidad contra las minorías raciales del país. En el aniversario de la muerte de Floyd, sus parientes visitaron el Congreso estadounidense y la Casa Blanca para presionar al presidente Joe Biden y a los legisladores a que haga en realidad una ley que en principio iba a ser aprobada durante los 365 días posteriores al trágico suceso. Sin embargo, la propuesta de legislación redactada por los miembros del Caucus Negro formado por demócratas sigue estancada en los pasillos del Congreso estadounidense. Mientras la familia de Floyd se encontraba en la capital del país, decenas de personas rindieron homenaje al afroamericano fallecido el pasado 25 de mayo de 2020 en el lugar en el que murió asfixiado por el exagente de policía Derek Chauvin. Más allá de Minneapolis, los homenajes a Floyd se sucedieron en otras ciudades como Nueva York o Miami. En la Gran Manzana, cientos de neoyorquinos se echaron a la calle para pedir que se retiren fondos destinados a la policía que consideran que sigue aterrorizando a la población no blanca de Estados Unidos.